Esta vida es una mierda pero que va yo lucho Me hablas presto atención pero nunca te escucho A veces no digo nada y para mi ya es mucho Tengo que dar verde en pucho para los cuchos Nada me anima voy por la calle muerto Por hacer cosas sin alma solo buscar cuerpos Y encontrar la calma en medio de un desierto No busco respuestas por miedo a que me den cierto Y cierto que piensas en mi Hay unos pensamientos que no me dejan dormir No se si este soy yo o solo es mi fingir Voy con las huevas puestas la voy a partir Ya no estoy invertir ese culo es mio y no lo pienso compartir Deje ya la miradera y no se haga partir Quitar golosina niño es mi divertir Estas entrando por la puerta de la que salí Si no hay nada bueno pana que haces ahí Cobrar a muy caro loca por pagarme así Lo fiz what I need No quería ser malo yo solo aprendí Con marihuana y un beat escribiéndome un hit Unas pulas con el parche y ya estamos feliz Tapamos cicatrices por esa hembra que solo fue actriz Ya con marihuana y un beat escribiéndome un hit Unas pulas con el parche y ya estamos feliz Tapamos cicatrices por esa hembra que solo fue actriz No se si es verdad o solo conspiras Son mas paris los que critican y hoy escriben por Mari Maldito insomnio hace que pese mi conciencia A veces en mi mente tiro la toalla Creo en lo que hago no en Dios ni en la ciencia La pusieron fácil yo les parto esa papaya Nuestro Gamala solamente es Andresia Oro en las calles para el que no se haya No fue al gym pero se puso mas regia como la musa Ya no quiero que te vayas Si, ya no quiero que te vayas Oro en las calles Gracias por ver el video.